¿Qué es Planta de Páramo? Planta de Páramo nace aproximadamente hace 8 años con una apuesta de cuidar mi cuerpo. Dentro de la marca Planta de Páramo ofrecemos productos como diseño de ropa con intervenciones del atuendo MISAC. Trabajamos con transformación de plantas, con alimentos, con metodología natural. Como Planta de Páramo contribuimos siendo la mayoría mujeres y entendiendo las dinámicas que hay en la ciudad. Sabemos que es importante poder juntarnos y poder generar esos tejidos que no sean individuales sino más bien colectivos. Dentro de Planta de Páramo tratamos de mantener la cuestión del trueque. Trabajamos eso porque es muy importante. Es como una apuesta que se le ha dado porque a veces hay gente que no tiene cómo pagar los productos. Y generamos como un equilibrio para que esto se pueda dar y puedan llevar como nuestros productos. Trabajamos también con las mujeres, digamos, entendiendo de que a veces no hay facilidades de cómo pagar. Entonces, truequeamos por verduras, con la misma gente de acá del jardín. Hemos hecho como trueques para poder, pues que cada una pueda tener como ese resultado con las personas que les interesan nuestros productos. La marca Planta de Páramo tiene una conexión con la naturaleza, generando procesos colectivos. Y entendiendo que somos raíz, semilla y flores. Esta es la importancia para poder pervivir en armonía. Nos curaste con Planta de Páramo. Agradecemos tu existencia, tu gran honor por nuestra tierra. Dejaste el legado de mujeres trabajadoras que saben reivindicarse, cantar, luchar y poesía narrar. Como mujer creadora, música y diseñadora, siento que la vida es una espiral. Y estamos en conexión con la naturaleza. ¡Gracias!